¿Qué es la denuncia contra Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán? Revelan detalles de la denuncia contra Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, los tres delitos y la petición de EFR. Los abogados de Frida Sofía revelaron este jueves 10 de junio detalles de la denuncia que pondrá contra su abuelo y su mamá. Este jueves 10 de junio, los abogados de Frida Sofía dieron detalles en los que consistirá la denuncia conjunta en contra de Enrique Guzmán, abuelo de Frida, y Alejandra Guzmán, madre de Frida. De acuerdo con los reportes, Frida Sofía demandará a su abuelo Enrique Guzmán y a la reina de corazones el viernes 11 de junio, a las 10 horas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La hija de Alejandra Guzmán y nieta de Enrique Guzmán, los demandará por los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores. Los abogados de Frida Sofía pertenecen al grupo Olea Olea, y este jueves 10 de junio revelaron detalles durante una conferencia de prensa. Sobre la demanda dijeron que, si un juez de control lo dictamina, podría pedir prisión preventiva oficiosa para Enrique y Alejandra. Desde el pasado 8 de abril, la dinastía Guzmán ha estado expuesta a diversas críticas desde que Frida Sofía, hija de la reina de corazones y nieta de Enrique Guzmán, confesó que su abuelo abusó de ella cuando tenía cinco años. Frida ofreció una entrevista para el programa de primera mano con el periodista Gustavo Adolfo Infanti y durante la charla, la hija de Alejandra Guzmán reveló varios temas relacionados con toda su familia, y cómo ha sido la relación con su madre. Eso originó que Enrique Guzmán pusiera una demanda contra Gustavo Adolfo, y en recientemente se reveló que Alejandra Guzmán también utilizará los recursos legales para demandar al periodista, al que ellos acusan de difamación. Los Guzmán, una de las familias más destacadas del mundo del espectáculo en México atraviesa una crisis, y constantemente salen a la luz nuevos datos que expone a todos los protagonistas. Esto dicen los abogados de Frida Sofía. Según dijeron durante la conferencia de prensa, en contra de la reina de corazones van los delitos de violencia familiar y corrupción de menores. No es complicidad, es una sola denuncia contra dos personas por tres delitos, el Ministerio Público es quien determina si hay delito y quien lo cometió. Alejandra Guzmán está relacionada con los delitos de violencia familiar y corrupción de menores, con el abuso no hay una relación directa, agregó el grupo Olea Olea. Pido justicia a las autoridades Frida Sofía se pronunció el miércoles 9 en redes sociales, y exigió a las autoridades que se haga justicia. Con el título Denuncia y con el texto, Comunicado Oficial de Denuncia en contra de Enrique y Alejandra Guzmán, Frida Sofía publicó en su cuenta de Instagram este miércoles 9 de junio un video de 5.36 minutos en el que pidió apoyo a las autoridades mexicanas para hacer justicia. Comunicado Oficial de Enrique y Alejandra Guzmán Comunicado Oficial de Enrique y Alejandra Guzmán